Hola mis queridos nómadas digitales, hoy traigo un video acerca del desarrollo front-end como desarrollador web, web front-end Voy a hablar sobre lo que es, voy a hablar sobre las ventajas de estudiar desarrollo web front-end Y voy a hablar de las cosas necesarias para ser un desarrollador front-end Bueno, antes de comenzar a hablar de este tema de desarrollo front-end en la web Me gustaría primero animar a todas las personas que están ahí afuera a que me comenten, a que me pregunten A que me hablen, a que me chiquen su madre en los comentarios porque me encanta que me escriban Me encanta recibir nuevos comentarios, me encanta contestar todas las dudas que tengan Me encanta hacer videos acerca de las dudas que ustedes tienen Me encanta ir formando una comunidad que ustedes se conozcan entre sí, conocerlos a ustedes, hablar con ustedes Y es algo que normalmente se me olvida decir en los videos pero es algo que aprecio Ah, a propósito, este video tiene varias secciones que están enumeradas en la descripción Para que ustedes puedan ir rápidamente de una sección a otra según su interés Entonces, comencemos a hablar sobre el desarrollo front-end Bueno, primero, ¿qué es un desarrollador front-end y qué es lo que hace? El desarrollador front-end es aquel que se dedica a hacer la parte visual de lo que estás viendo de las aplicaciones En el caso de desarrollador web front-end es el que se dedica a hacer la parte visual de las páginas web que tú estás usando todos los días No solo páginas web como tal, sino también lo que nosotros conocemos como aplicaciones web Una aplicación web, un ejemplo de aplicación web sería WhatsApp Web Es la aplicación de WhatsApp pero ejecutándose dentro de tu navegador ¿Qué tiene que hacer un desarrollador web? Un desarrollador web tiene que utilizar un set de diferentes tecnologías para lograr hacer estas aplicaciones y páginas web No solamente aplicar el estilo y el cómo se va a ver, sino también traer los datos, procesarlos y mostrarlos en la pantalla Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo normal de un diseñador web? Básicamente es recibir unos diseños y unas especificaciones Algo que tiene que lograr y empezar a implementarlo en páginas web Para que estas páginas web cumplan esos requisitos y queden perfectos comparados con los diseños web Adicionalmente tiene que implementar otras cosas interesantes como lo son las animaciones Como son algunas cosas de experiencia de usuario Además, un buen desarrollador web tiene que trabajar de tal manera que la página cargue lo más rápido posible Y que sea lo más semántica posible Y con semántica me refiero a que un buscador como Google sea capaz de entender su contenido Para que esta parezca bien rankeada cuando una persona intenta buscar este tipo de contenido Que la página ofrece dentro de Google, dentro de Bing o cualquiera de estos buscadores ¿Cuáles son las ventajas de ser un desarrollador web? Bueno, lo primero que yo debo decir acerca del tema es que la programación es un mundo inmenso Pero normalmente la mayoría de desarrolladores web, de frontend webs por ahí Tienen un rango bastante limitado de opciones para aprender comparado con otros campos Si quieres ser desarrollador backend o sea encargarse de la parte que no ves De los servidores, de las bases de datos, de todo este tema Necesitas un set de conocimientos mucho más amplios y mucho más dispersos Y a la hora de conseguir empleo existen muchísimos tipos de backends Entonces existen muchísimas opciones ahí afuera para lo que puedes aprender En el caso de frontend sí hay muchos conocimientos, sí hay muchas cosas por aprender Pero digamos que de alguna u otra manera están más limitados y están más enfocados Porque las tecnologías que trabajan en la web son más limitadas y son más conocidas Y son más estandarizadas que lo que se utiliza en la parte de backend Eso hace que para ser un desarrollador frontend se tenga que invertir un poco menos de tiempo Desde que se inicia a aprender programación hasta que se busca su primer empleo Otra ventaja de ser desarrollador frontend es que a las personas que son visuales Que les gusta la parte del diseño sin llegar a ser diseñadores O siendo diseñadores pueden empezar a optar por esta carrera Porque se realizan muchos trabajos que tienen que ver con lo visual Entonces es como una combinación o un balance entre la parte lógica y la parte visual En lo que te vas a desempeñar E incluso hay algunos desarrolladores frontend que se dedican más a esta parte de maquetación web Donde solamente te dedicas a que todos los diseños queden perfectos Y que cuando tienes los diferentes tamaños de pantalla no se vea feo en ningún tipo de tamaño Y hay otros que se dedican más puramente a la lógica Hay como este rango de especialización Sin embargo yo soy de los que creen que es bueno tener habilidades de ambos lados Para desempeñar mejor el trabajo que nos asignan Y por supuesto otra gran ventaja acerca de los desarrolladores web Es que la cantidad de trabajo que hay ahí afuera es increíble Es ingente, es enorme Las desarrolladores web tienen una gran tasa de empleabilidad De conseguir empleos y consiguen empleos de manera relativamente rápida Si ya tienes los skills, las habilidades desarrolladas para conseguir esos empleos Pero bueno, vamos al core de este video y lo que probablemente te interesa más Cómo convertirte en un desarrollador web y qué necesitas aprender Para eso vamos a utilizar una página web, un repositorio Donde se habla sobre este tema de una manera bastante detallada Cuyo link debe estar apareciendo en este momento En la pantalla y en la descripción también va a estar Entonces, este repositorio se llama Developer Roadmap Y es un repositorio donde hay unas gráficas acerca de las cosas que necesitas Y el camino que necesitas seguir para convertirte en un desarrollador web Y vamos a enfocarnos en la parte de Frontend Que es lo que estamos hablando en este video Entonces, vamos con la introducción ¿Qué necesita un desarrollador solamente para ser un desarrollador de manera básica? Bueno, una de las cosas que necesita es saber Git Git es un sistema de control de versiones Es un sistema para que cuando tú estés desarrollando tu código Vayas teniendo versiones y si hay un error en una versión Puedas devolverte sin ningún problema a versiones anteriores Básicamente, Git es el sistema de control de versiones más usado en este momento en el mundo Y muchas empresas, especialmente las que siguen buenos estándares de código Van a pedirte que sepas Git Git es un poco enredado al principio, pero no es nada del otro mundo Solo necesitas saber un par de comandos básicos para desenvolverte en la mayoría de las ocasiones Y algunos editores como Visual Studio Code tienen soporte para Git Para que en vez de saber comandos y demás Puedas utilizar Visual Studio Code como interfaz para hacer clic Y utilizar las diferentes funcionalidades que te ofrece este sistema de control de versiones Voy a hablar en el futuro mucho más acerca del sistema de control de versiones de Git Que de pronto hacer un curso básico de lo que tienes que saber para afrontar en una entrevista de trabajo Pero vamos a seguir con lo siguiente Lo otro es saber utilizar de manera básica el terminal La terminal es esa pantalla negra con eléctricas que se utiliza para meter comandos Que debes saberlo usar para utilizar las diferentes herramientas que te traen los entornos de programación Para poder instalar cosas, para poder hacer diferentes pequeñas cositas que necesitas hacer en tu trabajo de frontend día a día No necesitas realmente mucho de esto, de saber moverte entre carpetas, crear archivos, crear carpetas y utilizar comandos No necesitas más Saber usar el terminal es una habilidad muy interesante, pero para un frontend digamos que no es particularmente importante Luego habla sobre las estructuras de datos y los algoritmos Que es el tema de saber lógica de programación y utilizar los diferentes tipos de datos y estructuras de datos Como los sets, como los arrays Que si bien es más importante saberlo en backend, también es bueno tenerlo en cuenta en el frontend Ahora no necesitas ser un experto en esto a la hora de buscar empleo Saber de GitHub, que es como una red social que utiliza Git Es bastante interesante, pero si ya sabes Git, GitHub lo aprendes en 15 minutos Saber de licencias, si es importante saber de licencias No mucho, pero saber que hay algunas licencias que te proveen utilizar los productos y los software y las librerías Que están ahí afuera de manera comercial Así que si quieres utilizarla en un producto que estés haciendo para una empresa no vas a poder Digamos que si es importante revisar las licencias antes de utilizar los diferentes paquetes ahí afuera Pero no es algo que te vayan a pedir en una entrevista de trabajo Saber de versionamiento semántico y es saber cómo ponerle los números a las diferentes versiones Si es importante, aunque nunca me lo han pedido en una entrevista de trabajo Creo que en un frontend si debería ser importante tener conocimientos de cómo versionar semánticamente Pero la mayoría de gente no lo hace Saber de SSH Saber de SSH es importante de pronto para subir las páginas web a un servidor Normalmente esto debería ser a cargo de otra persona dentro de tu equipo Pero saberlo no estaría de más A mí me toca también saberlo, de vez en cuando me toca acceder De hecho, bastante seguido me toca acceder para subir los cambios que he hecho en mi entorno local Para subirlos al servidor remoto para que sea disponible para todas las personas que utilizan la aplicación Saber de HTTP, HTTPS y APIs O sea, de APIs web Claro, porque vas a tener que consumir APIs web Que básicamente una API es una serie de instrucciones de cómo interactuar con algún servidor En este caso Y HTTP es el protocolo donde normalmente se trabaja en la web Patrones de diseño para tener un código bien hecho Es interesante, es un tema importante realmente Aunque muchas empresas no le ponen cuidado Y character encoding, digamos que sí es importante Pero al mismo tiempo una búsqueda en internet de 15 minutos te va a esclarecer qué es esto No es tampoco tan importante Aunque a veces hay que cambiar el encoding de una página web Para que pueda verse en coreano, por ejemplo Entonces, ¿qué debe aprender un frontend? Tienen que aprender cómo trabaja el internet Sí, tienen que aprender qué es HTTP De pronto qué son nombres de dominio Y un montón de cositas pequeñas para comenzar Esta parte es importante conocerla de manera teórica Pero digamos que no es algo difícil Y no es algo que te debe tomar más de una semana en entenderlo De hecho, mucho menos Tienes que entender qué es el protocolo de HTTP Muy bien Porque el protocolo de HTTP vas a estarlo manejando todos los días De pronto voy a hacer un video acerca de eso también Tienes que comprender muy bien Acerca de cómo trabajan los browsers Qué es un nombre de dominio O sea, el nombre que aparece arriba en las páginas web Cómo funciona el internet Porque es donde vas a estar trabajando Y es bueno que conozcas la plataforma Digamos que no es requerido Pero oye, si no lo sabes No eres un buen desarrollador Lo siguiente es aprender HTML CSS Por favor, no digas que HTML es un lenguaje de programación Cada vez que escucho una persona diciendo Que sabe programar en HTML Se me estallan los tímpanos y me crea una hemorragia interna Cada vez que dices que sabes programar en HTML Un nómada digital muere en el mundo No seas así No digas que sabes programar en HTML ¿Por qué? Porque HTML no es un lenguaje de programación En él no generas cosas interactivas HTML es un lenguaje demarcado de datos O sea, con HTML le dices a una computadora Que puede ser la computadora del browser Del navegador donde estás O puede ser un engine de búsquedas como Google Le dices, oye, mira, esto es un título Y es importante más que el contenido Porque aquí hablamos sobre el título Mira, esto es una imagen Y deberías mostrarla de esta manera Oye, mira, si no puedes mostrar la imagen Dile a las personas que la imagen trata de esto Oye, esto es un artículo Esta parte que tengo acá es un artículo Trátalo como si fuera una sola unidad Entonces, HTML no es para programar Sino es para decirle al computador Que es cada cosa Es bastante importante especialmente Para hacer ranking en los buscadores como Google Pero al mismo tiempo es como la estructura básica Donde vas a crear las aplicaciones web Y tus páginas web Si no sabes HTML Te va a costar un poco más Estructurar la página Que necesitas realizar para tu trabajo Luego vamos con CSS Que tampoco es un lenguaje de programación CSS es un lenguaje para dar estilo Y en este caso a HTML Es una manera en la que tú haces que el HTML Que ese título de HTML Tenga un color azul Tenga una letra más bonita Tenga una línea por debajo Que la página web tenga cierto color Que tenga cierta apariencia CSS es para ello Entonces, eso es lo segundo que tienes que aprender a hacer Bastante importante Creo que para aprender HTML y CSS Puedes comenzar por los cursos gratuitos De Free Code Camp Que te ponen a trabajar directamente Con estas tecnologías Desde cero y con ejercicios muy sencillos El problema es que es en inglés Aunque para ser desarrollador web Deberías saber inglés Especialmente si quieres ser un buen desarrollador web Porque mucha de la documentación ahí afuera está en inglés Y luego sigues con JavaScript Eso sí es un lenguaje de programación No HTML, no CSS JavaScript es la herramienta con la que creas interactividad Con la que creas la aplicación Que haces con la que un botón se mueva otro botón Con la que haces que con un botón hagas login Que con un botón muevas un personaje de un lado al otro Si estás creando un juego en la web Para eso es JavaScript JavaScript es el lenguaje de programación de la web Existen varias alternativas a JavaScript Pero todas esas alternativas actualmente Terminan compilándose a JavaScript O sea, haces código en otro lenguaje Y ese lenguaje por medio de un motor Se convierte en JavaScript Entonces al final todo sigue siendo JavaScript Es cierto que en este momento existe otra tecnología Que se llama WebAssembly Que promete que vas a poder ejecutar cualquier lenguaje en la web Pero en este momento el 99,9% de las páginas web Ahí afuera están hechas con JavaScript Entonces estas son las tres tecnologías core que debes entender Bueno, en este momento estoy haciendo la edición de video Aquí con otra persona Y nos dimos cuenta Que salieron como 27 minutos de video Entonces vamos a cortar hasta acá Vamos a dividirlo en dos Y en el siguiente video voy a continuar hablando Sobre el tema de desarrollo front Nos vemos en el próximo video ¡Woo!